Chicos antes de empezar quiero decirles que este vídeo está patrocinado por GlobalDry.enano Así que vamos al intro y a darle uuuuuh Pues chicos les pedí unas estampitas a nuestra amiga, bueno a nuestra amiga Carla de GlobalDry Para ir a repartirlas Y pues nada, vamos a ver que tal se pone esto Vamos a repartirla Va a ser como un trabajo temporal En lo que Rubén termina de vender Y se desocupa para seguir haciendo la entrevista Así que pues chicos, vamos a darle a ver que pasa Pues chicos, lo prometido es deuda Vamos a empezar a repartir las tarjetitas Así que pues a darle la verdad Tengo un poco de pena Pero ya he hecho esto De hecho antes pues trabajaba de volantero Nada más para juntar para un viaje Ya después el viaje se hizo Y terminé de trabajar en eso Pero pues vamos a darle A ver que pasa Señor, me permite regalar una tarjetita Gracias No me la acepto chicos Vamos a seguir grabando un ratito Pues no tengo dinero Si no pues Pues si me tomaría foto Pues estoy viendo si me compro Alimento de Global Drive Y un ¿Cómo se llama? Un Betita Un Betita que un Beta De nuestro amigo Se me fue ese nombre Disculpen De nuestro amigo Julio de MaxiBetas Quiero ver si se nos da Por fin comprárselo Así que voy a empezar a repartir las tarjetitas Ustedes vieron que estuve ahorita Pero pues nadie me la aceptó No me la aceptaron Y ¿Saben qué chicos? Lo más sad es que nadie me ha reconocido Qué sad Muy, muy sad Pero vamos a esperar También a que llegue plantas Para que estemos aquí Dando el rondín Y pues dije Vamos a empezar a repartirlas ¿No? No Gracias Señora, ¿me permite regalar una tarjetita? Muchas gracias Llevamos una Sí Lo hicimos Ahorita voy a poner la canción de Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Sí Lo hicimos Pero pues vamos a seguir Dando tarjetitas Eh, no sé Cabello, ¿me permite regalar una tarjetita? Sí Muchas gracias Ya bien Llevamos dos Y pues vamos de vuelta A ver Si por lo menos vemos a alguien Déjenme ver a esta chavada No, no, no Me dio cosas Me dio cosas Se me Se me hizo para atrás Como dicen por ahí Pero Eh, pues vamos a seguir Viendo si puedo dar Más tarjetitas Y a ver a quién Tengo que tener el celular muy pegado Que se den cuenta Porque Eh, no voy a decir nada De que estoy grabando No, ya Ya volvimos Ya volvimos Y ya volvimos Ya volvimos Ya volvimos Ya Son las que me sobran ¿No? Sí, estamos acá Ya Ay, perdón No, no, no Yo estoy acá No, gracias Pues va Vale, lo que nos quedamos fue Creo que en este En este, exacto ¿Seguimos? Lo estaba grabando desde hace rato Así que si quisiera Una grosería No lo voy a No, no No lo voy a quitar Exacto No, no lo voy a quitar Para que vean Bueno, seguimos aquí En la feria de Animalia En la expo Y bueno Traemos también Lo que es el pellet Como ustedes saben El pellet Pues es un Alimento enriquecido De proteína Al 60% Especial para betas O peces cíclidos Tenemos también Tenemos también Lo que es el planton Especial para cíclidos O peces marinos Que ese sí huele bastante Sí, lo hace ¿No? Y ahorita nuestro Nuestro producto nuevo Que creo que no lo habíamos Platicado mucho Es el PBK El PBK Es un Un polvo Que se le va a agregar Al agua Para poder acelerar El ciclo biológico Del agua Ah, o sea Que este es como Un tipo de bacterias Este es un tipo de bacteria Que lo que va a ayudar Es realmente Es como un alimento Para bacterias benéficas ¿Por qué? Porque trae Lo que son probióticos Y trae otras sustancias Que hacen que aceleren El crecimiento De las bacterias Wow, o sea A ver lo voy a bajar Vean chicos Este creo que va a salir mejor Que los típicos frascos De bacterias Que venden Porque es alimento Y la bacteria Se tiene que alimentar Para que pues Se coma el amon Y todo eso Es correcto Y pues quede bien el agua Se llama Plusbacter Plean PK Ajá De PK Vamos a decirle Porque se llama rápido Y pues lo pueden conseguir Con los amigos de Los amigos Rubén Ya saben De Global Dry Pues vean Está muy bien O sea Me interesa esta Y la ventaja de este Es que te va a costar 110 pesos Pero con este polvito Lo que vas a ayudar O con este bote Para 40 mil litros de agua Ay güero Ajá Entonces realmente Lo que se hace Es poner un poco de polvito Agitas Con el mismo agua De tu acuario Agitas Y lo viertes A tu acuario Y te va a quedar En 3 días Te queda tu agua Cristalina otra vez Wow O sea Dejen que enfoque tanto La cámara Para que vean Lo que dice aquí No, no quiero enfocar No sé por qué Estaba aquí Ajá Pero Wow 40 mil litros O sea Es mucho Si estamos hablando Si estamos hablando De que si una pecera Estándar Tiene 40 litros Imagínate cuántas Te van a alcanzar No sé matemáticas Pero iba a decir 10 Pero iba a ser una borrada Son como Son como 10 mil 10 mil casi Exacto Y tenemos también Lo que es el cuentagotas El cuentagotas Es para medir El CO2 Que vamos a meter En nuestros acuarios Plantados Aquí también lo tenemos Con nuestros Amigos de Global Drive Exacto Contagotas Difusor Y tenemos el difusor Pero este difusor Si te das cuenta Trae lo que es la punta Es de porcelana Pues para que tenga Mejor difusión Lo que es la burbuja Del CO2 Para que se haya más fina Exacto Y entre más fina Como ustedes lo saben Pues lo van a poder Absorber mejor Nuestras plantas Lo voy a agarrar tanto CO2 Vean Especialmente para gambas Teces Y plantas Obviamente Exacto O sea vean Este nada más Es cuentagotas O digo no Ese no es cuentagotas Este es difusor Puro difusor Difusor Y acá tenemos el cuentagotas Es el paquete Dos en uno Exacto Y lo que tienes que hacer Nada más Es muy sencillo Conectas una manguera Entre los dos Y ya tienes Los dos conectados A tu sistema De CO2 Exacto Una pregunta Que muchos de CO2 Están haciendo Que pasaría Si no pongo el cuentagota Ok El problema del cuentagotas O no tener cuentagotas Es que no sabemos La cantidad De CO2 Que le estamos metiendo A nuestro acuario Si le metemos Mucho CO2 Lo que nos va a pasar Es de que Nuestras plantas Van a crecer rápido Pero nuestros peces Pueden morirse O asfixiarse Entonces Lo que hacemos Es Poner nuestro cuentagotas Nuestro cuentagotas Que lo que va a hacer Es Tenemos un poquito De agua Y lo que va a haber Es una gotita Que va a estar Botando Y podemos medir Cuantas gotas Por minuto Tenemos De CO2 Exacto También dicen Que es buena Una gota por segundo Exactamente Entonces tenemos Que meterle 60 60 Para que tengamos Un buen CO2 Exacto Para que salga bien La presión Y todo Porque si no Lo que va a pasar Es que se va a tapar Y no va a salir A por mi mano Exacto Ahora Yo que ya te conozco A ti Dragón Azul Yo sé que tú Ya tienes un video En el cual explicas Cómo haces un CO2 casero Si o no Exacto Ya te vi Ahí está Ya me di cuenta Que si me sigues Ahí está Exacto Ok Una pregunta un poco incómoda ¿Estoy casado o no? No esa no Ah ok No no Perdón Ok Este Que opinas del video Donde opiné del alimento De la mosca seca Que perdón Que opinas del video Que hice sobre la mosca seca Ah ok Realmente a mi me agradó Muchísimo tu video Porque porque estás hablando De un alimento De Global Pride Pero que la ventaja Es que tú ya lo usaste Ajá Y que todos los beneficios Que como Global Pride Te estamos exponiendo Tú ya los viste Exacto Tus peces Y sobre todo Que son ciclidos Como los acicalares Que tienes Ajá Que ya tú viste Que te desovaron Y tú me comentabas que no Entonces realmente Lo que yo te puedo ofrecer O le ofrecemos A nuestros amigos Es de que Ese video que tú hiciste Realmente es con experiencia De Propia De Rabón Azul Sí porque ya se me acabó De hecho el alimento Ah ok Ok Pero que ventaja Lo viste tú Color más Un poco más brillante Tamaño Lo veo igual Te dije hasta Te envié Te llamé Y te dije No veo como que cambien El tamaño Pero sí ya los veo Un poquito más gorditos De sobe más común O sea todas las semanas O sea Ponía una pareja Se morían O se los comían No sé A la otra semana Ponía la otra Y así estaba Así estoy más bien Ahorita ya le toca A la pareja más grande Poner Si es que quieren Y también lo que he visto Es que tienen más agilidad Que antes Exacto Exacto Y entonces La ventaja de nuestros productos De Global Dry Es que son especializados Para la crianza Y la alimentación De peces tropicales Y marinos Ya bien chicos Por ejemplo Ahorita vez que tengo un beta Que me acaban de dar ¿Qué alimento me recomiendas Para que se le vuelva a dar El color ya que se me está apagando Y no se quiere reproducir? Ok Ahí lo que tenemos Que recomendarte Son tres cosas Que le hagas cambios parciales De agua A su pecera Una temperatura De 26, 27 grados Y si ya estamos hablando De alimentación Para que lo vuelvas a levantar Tenemos lo que es O fue la negra Para levantarlo de volada Por la cantidad de proteína Y por los ingredientes Adicionales que tiene Pero si requieres Que sea rapidísimo Artemia descapsulada La artemia descapsulada Pues es artemia Disecada Pero con un 48% de proteína Es el preto Digámoslo así Es el que no acaba de nacer No nace Más bien Entonces Como no nació No gastó el saco vitalino Que aquí lo tiene Que quien lo va a absorber Va a ser el pez Exacto Pero Ajá Algo más que te voy a decir Yo le doy este ¿Ves que siempre digo Que le doy de este El que nos dice la otra vez? Ajá El El betavit El betavit Y si se lo come Pero le trato de dar mosca Y no se lo come Ah ok ok Aquí la ventaja Que tienes que hacer Es moler un poquito La mosca Ajá Agarras primero El tiny bit Lo agarras Lo pones Y mueles un poquito Y mueles un poquito De mosca Al comérselo Van a empezar A digerir mosca Y después le cambias A la mosca Ya 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 No pero si de hecho Algo también Que me ha estado pasando En la pecera Ajá Para que vean Que yo no soy perfecto Como siempre les digo Que yo no soy perfecto Y estoy haciendo esto Para ayudarlos Claro Es que No se come todo el alimento Le doy unas dos acuelas Por Por comida Ajá Por comida Las deja Y se le hace como una pelucita Todo Si porque se está echando a perder Ajá Ahí lo que tenemos que hacer Es el alimento Que no se coman Hay que retirarlo Exacto Porque si no se proliferan Bacterias Pero mal Exacto Exacto Y además si se lo come el pez Le puede hacer daño Y se puede moler Es correcto Pero vean chicos O sea Hoy trajeron todo La teñería pesada Si 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 Lijeras CO2 Difusores Cuentaburbujas Alimento Es igual material Para plantados Los peluchitos Que esto es aparte Pero es de la misma compañía Digámoslo Exactamente Es Global Dry Y está impulsando ahorita A Punto Enano Punto Enano Avión Y pues Recalcar lo que a mi me gusta mucho Somos patrocinadores oficiales Del evento De OVM De Betas Que si me lo permites Ahorita hacemos un video Ya explicando Todo lo que es El evento De Betas Ah se ve muy bien Una exclusiva Digámoslo así Exactamente Para que todos tus amigos Conozcan Si chicos Entonces ahorita Hacemos ese video Ahorita que estés libre O tu me digas No Adelante Adelante una vez Ah pues bueno Te lo voy a robar tantito Ah bueno Ya le voy a presentar a Gustavo Dime que se siente Está en una expoferia Si Eh se siente mucho No me agradezco Pero muy contenta Porque todo el mundo Se da cuenta Del trabajo Que hace mi mamá Y viene a ella Chicos Quise hacerle así Como una entrevista Porque ella casi nunca Habla en los videos De los que hemos ido Al Global Drive Ahorita ya se le quitó La pena Pues un poquito La verdad Pero vean Son muy buenos Las figuras Muchas gracias Como cual me recomiendo Es llevarme Ya que te gustó Y chanquitos Ya sea para la próxima No hay money Le digo a Rubén Que me voy a sentir mal Irme sin nada Si De hecho De este Lo podemos hacer Del tamaño De este Una bailarina De este Chicos Me encontré la piel De un cocodrilo Disecado Está bien Filoso Si tiene que ser A ver Aún tiene Dientes Algunos están limados Pero Algunos Están normal Sin clima La verdad Si se siente Como O zapato O bolsa Pero la cabeza Es lo más duro Agarre la cabeza Compa Ahorita la rompemos Si no la cobran Dos de Irbe Que más grabamos Vean chicos Aquí hay un cocodrilo Vivo Pero no sé Cuánto cobran La foto Caimán 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 No Decidete Es un cocodrilo Lo vean El planta dice que es un cocodrilo Yo la verdad no sé que sea Es que el caimán Tiene las escamas más grandes El caimán Es escamas El caimán tiene más Es escamas más grandes Y más gruesas Yo lo que sé es que Se distinguen por el hocico Pero a este Pues no le veo mucha diferencia Que un caimán Lo vean Como se siente Acariciado El reptil Se siente chico Un poco raro Pero se siente chingón Es así como Si estuvieras agarrando La piel de las botas No Es lo que te digo No Aquí hay muchas cosas chicos Pero Ve Hay Hay tres En la expo Ve Acá hay uno Atrás había otro Y el que ahorita agarramos Es que si no se siente Y sabe Vean Vean Y pues chicos Yo creo que hasta aquí Voy a dejar el video Del día de hoy Ya que ya grabé un montón Y pues mañana También voy a venir Mañana domingo Ustedes no sé Cuando voy a subir Los videos Pero van a ser Como en cinco partes ¿Tú crees? O sea Cinco partes De la expo animal Espero les guste Este tipo de contenido Espero que les haya Pues gustado el video Sin más que decir Me despido chicos Nos vemos En un próximo video Bye Nos encontramos aquí Un credero Que se llama Un malacabaño Muy bien Está hermosa Como cuánto vale una iguana Aquí amigo Pues de este tamaño No sé cuánto está evaluada Pero crías Están arriba de tres mil pesos Tres mil pesos Imagínate Tres veces más Chicos les tenemos Les tengo una sorpresa En el canal Vean quién me encontré Aquí en Animalia El día domingo Oye ¿Aquí estamos hermano? 23 23 Nos lo encontré Aquí promocionaron También las pinzas Para los que quieran Y pues ¿Qué opinas? ¿Qué opinas del evento hermano? No la verdad Te voy a decir una cosa Estoy impresionado Jamás había venido Está enorme Y la cantidad de especies Y variedad Es impresionante Dime alguien ¿Ya te ha reconocido hoy? Ya varios me han saludado Y han pedido votitos Pero pues igual vamos llegando Si ahorita que lleguen los demás Porque van a venir más youtubers No sé si vaya a venir ya Es que no te comentó nada No, no me comentó Pero pues veremos Ya estando por aquí Ya estaremos saludándolo Bueno chicos Vamos a ver Que hacemos Aquí en el día En el segundo día Porque ayer vine también El último día Sí Así que vengan No sé si los voy a oír esto Porque voy a hacer una historia También Ahora les voy a ver Y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!